¡Suscríbete! Tremendo recibimiento para River Se encienden las voces ahora Y otra de las cábalas A correr el banco de suplentes Y se están reacomodando Y se viene Ramiro Funes Mori Esperaba a Villalba Va Ramiro En cara a Funes Mori No podía González La metían para Vizalba La pasó Tiene Vizalba El fin aquí está La tiró afuera Le erra al arco Vizalba No se puede creer señores Quedó mano a mano el Keco Villalba Se lo pierde River Y le dice de todo Treseguet Va back Por atrás solo Ríos Por atrás solo Ríos Va Ríos La bajó en el área Y Vizconti la tira para arriba El travesaño No se puede creer valida Señores Solo Ríos Bajó la pelota en el área Y Vizconti para arriba Defiende muy mal River Y la pasa mal Está 0-0 el partido Es la última La mete Villalba Espera a Cabena Y la terminan sacando De cabeza ¿Para qué se cierra Villalba? Debió haber ido por afuera Que es donde ganó Núñez Deja la pelota atrás señores Pita Maglio Final Es cosa seria señores Cuesta todo muchísimo River no puede Con boca unidos El equipo correntino Ha tenido las mejores Se vendrán los segundos 45 minutos Bueno confirmado eh Fractura de clavícula derecha Ya Ya se ha inmovilizado Pero Vendrá el segundo tiempo El pitazo del árbitro de laßen Arranca en los segundos 45 minutos River Quiere ser Al menos Por un par de horas Puntero del campeonato Esperando Treceguet en el área, esperando Maidana, la mete el Chore, buscaba Treceguet señores, pegó la pilota en Cabenay y la terminan dejando finalmente servida César, la cambiaron, González Pires, insiste Aguirre, Aguirre. No sé qué cobró Magro. Hizo las señas de una mano. Y la van buscando, corre Villalba, va el Keco, Villalba, va River, Villalba, cayó en el área, pide un penal, lo van a amonestar. Va a ser amonestado el Keco, Villalba, 17 minutos. Es el cuarto en River. Amonestación para Villalba. Uy, se la cambian todas. Uy, uy, uy. Sí, sí, muchísima sangre tiene con el balón, muchísima sangre, insiste ahora en la corrida, mal parado River, este gol de Boca Unido está, tapó el arquero Vega. Se la sacó a Danelón, otra vez buscando, la pelota le queda a Poncio. Qué pelota sacó Vega, señores. Qué pelota sacó Vega, magnífico. Era gol de Boca Unido. Se estarán los señores, fue Lenita Márez. Buscan meterla, la mete Poncio, mete Poncio. César, se le metió el ángulo, eh. Tiro de esquina para River. En el día de su cumpleaños, el Chori al arco. Señores, cerca del palo derecho, la gritaron todos. La pelota junto al palo. Esto sigue, cero, cero. Buen remate del Chori. No acaba en nadie el River. Ingresa con el 18, Rogelio Funes Mori. Aguanta Boca Unido, había empujado de Frederic. Tiro libre para River. Ingresa con el 17, Lucas Ocampos. Inglete el Chori, va al envío pasado. Gol, Ocampos. Gol, 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 Gol de River. Lo hizo Campos, la primera que tocó. La primera que tocó, señores. Y de los 32 minutos en este segundo tiempo a River. River está ganando un partido que parece imposible. Está ganando Boca Unido, 1-0. La primera que tocó, Ocampos, señores. Y gana River, 1-0. Descuidaron atrás a Funes Mori. Una buena pelota parada bien ejecutada por el Chori. Descuidaron, estaba solo. Y después Ocampos de frente logra el gol. River tuvo... La fortuna de que Ocampos entrara en medio de la ejecución. Y tiró libre o antes, segundos antes, y que lo descuidara Boca Unidos. Los dos, los dos llegaron desde el banco para darle a Eric Fresco a un ataque que ya estaba cansado y repetido. Esquidó la pelota a César González. Mete el pelotazo, espera a Núñez. Lo peinó. Bien por Núñez. Queda la pelota en el área. Viene Fredri para empatar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca Unidos! Una vez más defiende mal River, señores. Se parece Fredri. Y a los 36 minutos de este segundo tiempo pone el partido 1-1. No se puede creer el estadio. Volmentando el paso de Agua Fría. Empate el partido Boca Unidos. Ahora el partido está 1-1. ¡Luis O'Fredri. Uno de los mejores. O'Fredri le había dado a Boca Unidos una mayor consistencia en la mitad de la cancha. Pero además, la situación más clara de gol había generado este hombre, el número 14. El ex hombre de gimnasia y el manta de Ecuador. Acá resuelve bien. Gana dos veces por arriba. ...mático de luchado, de peleado. La bajaron para Aguirre. Le queda Rogelio Buenamori en el área. ¡Gol! 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 ¡Gol de River, de River, del millonario. A los 42 minutos lo bajaron en el área. Y aparece Rogelio Buenamori. Y el Chori. Nada más. Señores, el sufrimiento de los hinchas de River. Nada más. Lo hizo Rogelio Buenamori. 42 minutos. Gana River. Dos a uno. Le está ganando. ¡Bosca unidos! En medio de la locura. La joya de Trezeguet. La pelota que le bajó. Con un rival encima. Moviendo la cabeza. Claramente hizo eso. La bajó para Aguirre. Y le cayó al mellizo. Y el mellizo la clavó. Ahí. Eso es clave. Cambió todo el juego de lugar. Todavía sigue discutiendo Maglio con Ortiz. Y el partido sigue. Lo expulsó, Ortiz. Es lo que te decía. La calentura. Porque no estaban conformes con el rendimiento de Maglio. No me toques. Le dice el entrenador de Bucurigo. Ha dejado el corazón River hoy. Pablo. Fútbol poco. Corazón. Todo. Sí, Héctor. Dos minutos más. Bien. Iremos hasta el minuto 50. Ni más ni menos. La corre Poncho. Falta. Habrá tiro libre para River. Señores. Va a ganar River. Señores. Se levanta el público local. Va a ganar River. Un partido que puede valer un ascenso. Con este resultado. 70 River. 69 central. Con un partido menos el canalla. 67. Instituto. 66. Quilmes. Ya la cambiaron para entretenerla. Señoras y señores. Se terminó. Se terminó el partido. Ha ganado River. Pesa la pelota. Ocampos. La va a besar Rogelio. Fue un esmor. Y seguramente también. Un chori extenuado. En el día de su cumpleaños. Vaya. Revalo. Se lleva señores. Festeja River. Una victoria. Con sabor ascenso a primera. Les aseguro. En el monumental. En un estadio repleto. Festeja a la gente de River. Ha ganado River. Dos a uno. La solución estaba en el banco. Ustedes que tantas veces fueron no bien tratados por los hinchas de arriba. No, no. Creo que si cada uno hace lo que tiene que hacer. Aporta su manita de arena. Vamos a ir adelante y vamos a sacar a River a la primera.